Y en cuanto a la Secretaría de Movilidad, estamos checando que las unidades cuenten con su gel antibacterial, que cuenten con las unidades que estén sanitizadas, más que nada, y que cumplen el sobrecupo del 50%. Yo creo que ese tema está en la mesa todavía, pero sí se va a regresar respetando el 50%, eso no va a cambiar nada, respetando el 50% ya sea en las unidades taxi, en las unidades coloquialmente conocemos como combi, se tiene que respetar el 50% y dependiendo en su momento que ya haya en las clases presenciales, tiene que haber el mismo protocolo con la ciudadanía del 50% de que cargan su gel.